Hola, me llamo Prisma Carolina Maldonado González, tengo 22 años, mido 1,55, estudié la licenciatura en creación de cine documental en la UAM de aquí del estado de Morelos y bueno, hablando sobre mí, me gusta mucho leer, tomar fotografías, me dedico mucho a lo que es la edición de imágenes, me gusta hacer montajes también y bueno, es la primera vez que me meto en lo que es el mundo del modelaje, me llamó mucho la atención porque, bueno, habla sobre la imagen, entonces como me gusta mucho la foto, pues no sé, dije, ¿por qué no ser yo parte de, parte de la foto, parte de, pues de esto, de esta experiencia, entonces, pues mi idea principal del modelaje es como tú misma te sientes, o sea, como tú te expresas ante los demás. Y bueno, me despido, espero que tengan un bonito día.